El Museo de Arte Contemporáneo de Caracas El Museo de Arte Contemporáneo de Caracas es una de las principales instituciones museísticas venezolanas. En 1971, durante la construcción del Complejo Urbanístico Parque Central, le fue presentado el proyecto cultural del Complejo a Sofía Inver. Ante la propuesta de utilizar un espacio del conjunto arquitectónico para exposiciones de arte, el cual había sido concebido como una galería diseñada por Tomás Lugos, luego se transformó en un proyecto de mayor envergadura, siendo concebido como un museo. El 20 de febrero de 1973 fue creada la Fundación Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Sofía Inver. Fue designada directora general y el 30 de agosto del mismo año fue inaugurado. Durante 16 años el museo fue creciendo, reciclando el espacio que lo rodeaba, principalmente estacionamientos subterráneos y áreas exteriores. Fue de los primeros museos venezolanos a entrar en una biblioteca especializada en arte. Modernas bóvedas para la colección y sistemas de seguridad novedosos para el momento. Las ampliaciones fueron encargadas al mismo Sidor Koff, quien fue enviado a un recorrido por varios museos de Estados Unidos, donde por medio de los espacios intentó aplicar con esos conocimientos para el Museo Caraqueño. Al regresar a Venezuela se conformó un equipo con los arquitectos Tomás Lugo, Nelso Duauhi y Jan Leagnou, quienes ayudaron a la intervención de las nuevas áreas. Tales procesos se dieron de manera orgánica, gradual y sin estancos, haciendo esta obra única y repetible en el contexto cultural venezolano. La planta física alcanzó su estado actual pasando por distintos años de expansión, la cual se concluyeron en cinco etapas. ¡Gracias!